Como podrán observar, hoy tengo esto. Julieta, es primera vez que lo pido, México, esto realmente lo pido es porque me sale siempre en Yomi el pollo entero, que pollo entero 6 dólares, pollo entero 8 dólares, yo no soy muy fan de pedir el pollo este sábado, además de hartan más grasa. Pero a ver, esta es la promo que cuesta 8 dólares un pollo entero cocido. He comprado pollos en 8 dólares crudos. Pedimos aparte una relación de qué asistente de producción 40. Con gris. Con gris, que es caraota con arroz y tocinera. El empaque, súper, súper bonito. Me gusta el brand de esta marca. Algo a destacar demasiado. Pesa que joder. O sea, hermano, tú lo agarraste. Está pesado, mano. Por lo mínimo, por lo mínimo, por lo mínimo, no me va a llenar. Bueno, esta es una presentación clásica de pollo. Trae su salsa. Huele a lo que debería de oler. Esto se me pareció caro, mano. 4 dólares este contorno. A ver si lo vale. Bueno, yo creo que no lo vale. Aunque, hey, huele increíble. Sí lo tengo que esperar. Pero... Y este es el pollo entero. Claro, eso debe ser una paloma. Un pollo completo.